Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia porque el Gran Premio de Australia está apuntando a la apertura de la temporada 2021 de la Fórmula 1 del próximo año para el siguiente mes de marzo. Y bueno, como sabemos el trazado semicallejero Albert Park de la ciudad de Melbourne espera poder recibir público para ese entonces y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de la repentina cancelación en el pasado, en el reciente mes de marzo a causa de la enfermedad desconocida del coronavirus, los promotores del Gran Premio de Australia ya están hablando acerca del futuro de su evento de cara al siguiente año con un calendario que se está confeccionando por detrás de los focos. Bueno, bueno, en una entrevista con el CEO del Gran Premio de Australia Corporation a speedcafe.com me refiero a Andrew Westecot. Este australiano admitió que Albert Park ya se está preparando para darle el pistoleazo de salida a la Fórmula 1 en su temporada 2021, algo que llevan haciendo desde el año 1996 a excepción de esta temporada en la que este evento se tuvo que cancelar a falta de dos horas para que se inicie los primeros entrenamientos libres. Y bueno, ya estas fueron las palabras del CEO del Gran Premio de Australia que son las siguientes. Nuestras conversaciones con la Fórmula 1 y también con Torna que dirige MotoGP son regulares y muy positivas en todos los aspectos, por lo que sabemos ambas categorías pretenden publicar sus calendarios provisionales para la temporada 2021 a mediados o fines de octubre. Bueno, y además el mismísimo Westecot también reconoció que hay confianza de cara al evento que va a abrir la temporada siguiente durante el próximo mes de marzo, que dice así. Lo que eso de momento significa es para que el calendario provisional de la Fórmula 1 Melbourne estará en su tradicional fecha de apertura de temporada en el mes de marzo. Bueno, y por otro lado, Westecot también reconoció, bueno, también explicó que está siendo un poco más complicado de lo habitual confeccionar el calendario de la siguiente temporada, que dice así. Estamos adoptando un enfoque que sí, que si quisiera explicarlo con palabras sería expandible, adaptable, flexible y muy sensato. Cuando se trata del desarrollo de este calendario, todo está impulsado por la salud, pero el estado de victoria está haciendo un gran trabajo reduciendo los números. Bueno, y por otra parte y lo último, también quiso aclarar que la intención del Gran Premio de Australia es abrir las puertas a sus fanáticos para el próximo año, que dice así. Mi enfoque optimista es que estaremos listos para tener espectadores en Albert Park a finales de marzo, pero eso tiene que ser una decisión colectiva y una vez que esté cerrada debemos comprometernos con eso, porque a nadie le interesa tener que volver a hacer una cancelación como la de este año. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.